El presidente municipal, Ariel Juárez Rodríguez, se reunió con representantes de 18 líneas de autotransporte con el objetivo de trazar estrategias con todos los sectores que confluyen en Gautitlán. Poner orden en el municipio es fundamental. Ustedes y un servidor y los que somos servidores públicos, nos debemos a la gente. Trabajar de aquí en adelante es hablarnos con respeto, eso es básico y fundamental, pero sí con verdad. También tenemos un serio problema con algunos choferes que a veces piensan que la ciudad es de ellos. No hay respeto por el peatón, no hay respeto por el pasaje y son de las cosas que tenemos que corregir. Pero esto es algo que tenemos que trabajar ustedes y nosotros. La idea de trabajar juntos entre gobierno y el sector del transporte público es para poder facilitar a la ciudadanía mejores condiciones en el momento en que se transportan con mayor seguridad y créanme que se va a traducir en beneficio para todos los cautitlenses. Gracias por tu confianza. Estamos trabajando todos los días para transformar nuestro Cautitlán. Transformar para mejorar. ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina